hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv el rojo es un color ideal para fechas especiales como el día del amor y la amistad el día de san valentín hoy vamos a aprender a elaborar este precioso collar que contiene cerámicas fósiles y rajes dorados bienvenidos bueno entonces para comenzar tomamos hilo chino y vamos a cortar tres tramos primero lo vamos a hacer de 60 centímetros ya los tengo cortados acá y aquí en mi tabla de diseño tengo ya organizado los materiales que voy a utilizar es importante que tengamos una candela y adelgacemos bien las puntas de esta manera hoy vamos a trabajar nos vamos a enfocar en hacer un excelente terminado en un collar donde no se vean los remates donde no se vean los nudos para que sea un collar de óptima calidad en el terminado bueno entonces lo primordial es adelgazar puntas de esta manera giramos hasta que las que en delgaditas así entre más delgado mejor bueno lo primero que vamos a hacer es vemos estas dos bases que están aquí redondas y acá como no termina el círculo entonces vamos a trabajar por esta parte tomamos una bolita de éstas vamos a hacer esto y luego si nos vamos a devolver por aquí mismo después de que nos devolvemos tomamos la otra punta y vamos a hacer lo siguiente vamos a ensartar nueve fósiles de un tono rojo encendido este tono es la temporada para este año se va a utilizar mucho este color entonces empezamos a pasar doble por eso es importante adelgazar el hilo así vamos a colocar nueve después de haber colocado las nueve piedras de fósiles hacemos lo siguiente templamos de esta manera una sola tira hasta dejar más o menos unos tres centímetros así un poquitico ahí bueno entonces tengo este espacio y aquí tranquilamente puedo hacer un nudo de esta manera corto un pedazo y dejo unos tres milímetros de distancia para poder sellar y ahora sí con la candela se llamo de esta manera y hacemos presión así que el remate queda muy fijo y como ustedes ven el remate va internamente luego tomamos un herraje separador en forma de corazón tomamos una cerámica que tiene corazoncitos entonces estamos haciendo aquí teniendo en cuenta diseño la combinación de los dos tonos los corazones los corazones combinados con rojo que también es similitud de romanticismo entonces después tomamos otro separador y lo colocamos y luego si colocamos otros nueve fósiles bueno aquí en sarte los otros nueve fósiles como ustedes ven no no ven el remate por ningún lado quedó oculto entre este separador y el fósil eso hace que cuando una persona quiera adquirir el collar vea muy buena calidad en los terminados luego tomamos otra bola dorada el procedimiento es diferente acá porque nos queda solamente un espacio para trabajar nos tenemos que devolver nos devolvemos de esta manera y empezamos a pasar por los fósiles hasta llegar a este separador para volver a ocultar el nudo entonces voy a empezar a pasarlas por eso siempre les hago énfasis en que adelgace muy bien las puntas para que el trabajo pueda ser rápido como lo estoy haciendo en este momento los collares que hacemos nosotros ahora son más prácticos con menos técnica para poder que la mano de obra no sea tan costosa y en caso de que lo quieran tomar como negocio y tenga mejor poder de adquisición para los clientes aquí vamos vamos templando y vamos pasando bueno cuando ya pase todo el hilo volví y remate aquí si ustedes ven es un nudito y lo remate aquí coloque tres, seis, nueve fósiles a cada lado en la segunda vuelta son dos luego vienen dos cerámicas y en el centro son ocho fósiles tres, seis, ocho para que quede de esta manera aquí en la que va cerca al cuello son seis fósiles a cada lado y una al centro para hacer este efecto cuando yo lo giro me va a quedar de esta manera si ustedes ven al estirarlo es irregular por eso en cada vuelta se va aumentando y si yo hago este movimiento en el cuello me va a quedar así miren este pondolango como se ve lindo ahora lo que vamos a hacer es colocarle, vamos a tomar doce argollitas de una cadena aquí hay tres, seis, nueve, diez, once, dos y las vamos a colocar aquí ¿cómo lo vamos a hacer? tomamos dos pinzas vamos a abrir aquí y vamos a hacer esto y cerramos siempre teniendo cuidado de no ir a dañar la forma de las argollas lo mismo hacemos acá al otro lado bueno bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar el broche ¿cómo lo hacemos? este broche en la parte de acá viene abierto entonces nosotros hacemos presión hacia arriba con mucho cuidado no ir a dañar la argollita y ahí colocamos esta argolla sin fin y volvemos a cerrar luego abrimos y colocamos la argolla sin fin aquí al otro lado no necesitamos no necesitamos argolla porque el ancho da para hacerle presión bueno y así es como hemos terminado este precioso collar muy rápido y muy fácil de hacer y muy moderno bueno nos hemos terminado por hoy espero que les haya gustado muchísimo este collar recuerden hacer sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros los quiero mucho y i i Gracias por ver el video.